Y esta es la música de tu grupo Rikles Si se ha marchado, ya no quiero verla No estoy casado, dicen por envidia Soy solterito, vivo solito Soy solterito, vivo solito Y si volviera, y si llorara Tu desengaño, no estoy casado Soy solterito, vivo solito Soy solterito, vivo solito Soy solterito, vivo solito Soy Si se ha marchado Ya no quiero verla No estoy casado Y siento mentira Soy solterito Vivo solito Soy solterito Vivo solito Y si volviera Y si llorara Tu desengaño No estoy casado Soy solterito Vivo solito Soy solterito Vivo solito Y si se usa La comida De Río Soy solterito Vivo solito Soy solterita, vivo solito